A los 21 años yo comencé con un negocio propio. ¿Ya tenías farmacia? Sí, tuve farmacia, manejé cinco empleados. Por ejemplo, tú decías, me voy a una discoteca, ¿cuánto más o menos tú decías al día siguiente, en serio me gasté tanto? Una noche gastaba... ¿Cuándo fue tu noche así, la que más te asustaste por haber gastado una discoteca? En ese tiempo eran 200 dólares. ¿200 dólares a una discoteca? 2008. 200, 300 dólares. Cuando yo me di cuenta, las farmacias ya no tenían producto. Los proveedores me estaban cayendo uno encima de otro. Ya no querían fiar. Ya no querían fiar, ya no veía el dinero. La gente ya no llegaba a comprar. Llegué a sobreendeudarme, comencé a vender una farmacia a lo que me den, comencé a vender la otra farmacia a lo que me den, para poder pagar las deudas que tenía. Vendí todo y no me alcanzó ni siquiera para pagar. Quedé súper endeudado. Y la verdadera gente que nos conoce, yo tengo mucha gente que me vio nacer, o sea, me vio el desarrollo, me vio como fracasé. Y esa misma gente me sigue viendo. Dice, chévere Vicentito, le sigo en TikTok. El podcast llega gracias al auspicio de CB Cooperativa. La trayectoria se hace expansión. La transparencia a solvencia. La preferencia a pertenencia. De lo sostenible a lo sustentable. Del conocimiento a la tecnología. De la confianza a la lealtad. Unidos, nada nos detendrá. CB Cooperativa. Tu mejor futuro. Hola, hola chicos. Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast. Hoy nos visita, señoras y señores, Vicente Cueva. Él es emprendedor ecuatoriano. Él es el creador de la franquicia Los Pollos de la Tri. Qué gusto tenerte, Vicentico. Muchas gracias, Mauri. Para mí es el gusto. Gracias por la invitación. La verdad que estoy muy contento de estar en tu lindo estudio de podcast. Hay mucho por hablar en esta noche. Mucho que hablar. Y sabemos que lo más difícil es emprender en Ecuador. Pero vamos a empezar por partes. No todos. Muchos dicen, ah, porque te ayudó tu papá. Ah, porque heredaste una fortuna. Queremos empezar y queremos preguntarle a Vicentico cómo era la vida de Vicentico antes de tener ya una marca posicionada. Cómo era, cómo creció, cómo era la vida de niño. La vida de niño, yo agradezco primero a mis padres por darme la vida. Eso es lo importante. Y uno como ser humano tiene que saber pescar, ¿sí? Aprender a pescar más que todo. Yo comencé a trabajar desde muy pequeño. Mis padres no tenían las posibilidades. Lojano, ¿no? Sí. De la provincia de Loja. ¿De qué sector exactamente? Perteneciente al cantón Cariamanga. En un barrio, mis padres vivían en ese tiempo de la ganadería, agricultura. Cuando a lo mucho tienen para darte para la escuela y estudias y tienes que buscarte la vida, buscarte desde muy pequeño, ir a hacer muchas cosas que hay en el campo. ¿Qué actividades hacía Vicentico a raíz de que, por necesidad, ¿no? Porque papá y mamá no te daban todo, como muchos piensan, ¿no? Ir a ver el ganado de chiquito. ¿Tú sabes ordeñar vacas y hacer eso? Sí. Se aprende muchas cosas, muchas cosas lindas. Que ahí es donde uno dice, se valora primero la vida y se valora la familia. Muchas de las veces, cuando uno se aprende desde pequeño a valorar el esfuerzo que uno hace, a estudiar y a luego ir a trabajar. Eso es lo que le ayuda a futuro. Salí de la provincia de Loja a los 15 años, dejé a mis padres. ¿Por qué? Dejé porque quería unos días mejores. ¿Era agotador? Por ejemplo, tú salías de la escuela y te ibas a hacer actividades del campo. ¿Era agotador eso para...? Sí, la agricultura es muy dura. Para un niño. La agricultura, lastimosamente, en el Ecuador, solo te da para vivir. ¿Qué tenían tus padres? ¿Cuál era la actividad netamente de ellos? Ganadería. ¿Pero cuántas cabezas de ganado tenía? Bueno, de lo que recuerdo, unas 20, 25 aproximadamente. Ah, pero es bastante. Sí, pero aparte de eso, o sea, tú... Y se necesitan manos para trabajar. Manos, manos. Y la mayoría, por ejemplo, yo recuerdo que decía mi abuelo antes que querían tener bastantes hijos para que les ayuden en las actividades del campo, ¿no? Porque contratar gente para que desempeñe esas actividades ya no da ganancia. Todos mis hermanos trabajaban. Yo soy uno ya del antipenúltimo, o sea, tengo un hermano, el último. Y todos mis hermanos ayudaban. Me acuerdo que en ese tiempo todos trabajábamos para nuestro padre. ¿Ustedes los más pequeños que hacían? Sí, nosotros sembrábamos maíz, ordeñábamos vacas y es lo más, lo más, para mí, duro, pero al final, al momento me siento feliz. Al final gratificante, ¿no? Sí. Pero llega un tiempo en que Vicentico, o sea, ¿no le ve futuro en esto? Sí. A los 15 años. Dejo a mis padres. ¿Y se aventura a Quito? Me radico en la ciudad de Quito. ¿Por qué Quito y no otro lugar? Tenía familiares en Quito, donde podía llegar. Vivía un hermano y también mis tías. Entonces, me acuerdo que yo salí de vacaciones del colegio. Y mi hermano me dijo, ¿quieres irte a pasear a Quito para llevarte? Y yo me vine. Y me gustó Quito. Y a los pocos días, llamé a mis padres que no iba a regresar, que me iba a poner a estudiar. Iba a buscar un trabajo. ¿Qué dijo, qué dijeron los papás? Se pusieron muy tristes, yo también. Llorado, me imagino, mamá. Sí, lloraban muy joven, porque tú sabes que en esa edad de 15 años, no sabes qué puede pasar en la vida. Hay muchas cosas. Pero ya veía oportunidades en Quito. Sí. Ciudad grande, muy bien, es una locura, claro. Y me comencé a buscar la vida. ¿En qué trabajabas? Comencé a estudiar en la noche, primero, porque siempre me gustó estudiar. Aunque no tenía posibilidades para entrar a un mejor colegio, pero busqué la forma de cómo hacerlo. Y comencé a buscar un trabajo. Yo creo que tuve la suerte de encontrar en una farmacia de limpieza. ¿Trabajaba de limpieza en una farmacia? En una farmacia. Fui muy inteligente desde muy pequeño. Creo que fue, me gustaron mucho los negocios. Ser muy travieso, muy visionario. Que comencé a aprenderme los fármacos. De lo que yo era de limpieza, comencé a investigar, a aprender. Y gracias a la persona que me dio la oportunidad, me fue enseñando. A los pocos años de que trabajé en limpieza, comencé a atender una farmacia. Antes, me acuerdo que a uno le decían el doctorcito en la farmacia. Porque estaba siempre con el mandil. Siempre con el mandil, usted iba con gripe, iba a decir, me duele esto, me duele este otro. Y tú cogías y le recetabas con mucho cariño, mucho amor a la persona, a la gente del barrio, a la vecindad. Pero para uno poder recetar incluso eso, había capacitaciones, ¿no? De las marcas. Por ejemplo, se me ocurre, la marca que fabrica A o B, medicamento para la gripe. Y le dice, esto tienen que tomar. Y ustedes ya le podían medicar eso, ¿no? Sí, capacitaciones. Y aparte, me acuerdo que había un libro donde estaban los fármacos. Porque, a ver, los genéricos son a nivel general. Digamos, un producto de marca siempre tiene el genérico, un ejemplo, paracetamol. Entonces, tú vas aprendiendo, así. Amoxicilina, etcétera. Entonces, vas aprendiendo. Entonces, el nombre comercial es el de marca, pero cada producto tiene un compuesto. Entonces, yo fui aprendiendo y después me acuerdo que yo me quedé en una farmacia y atendiendo. Porque ya dominaba los fármacos. Ya había, ver, revisar una receta de doctor es bien difícil. Claro, la letra, ¿no? Sí, porque dice, chuta, letra de doctor debe ser. Letra de doctor. Entonces, chuta, divina, divina. ¿Qué dirá aquí? Sí, parece que es así. Pero bueno, ya vas dominando. ¿Cómo interpretan la letra del doctor? Porque es interesante eso, ve. Y siempre nosotros nos quedamos con esa duda de que cómo descifro yo la letra del doctor. ¿Qué? ¿Las primeras letras son el compuesto o qué? A ver, no. La primera palabra es el nombre comercial. Ya. Luego va el nombre de la composición. Entonces, si tú no entiendes mucho el nombre comercial, ya te guías por la composición. Ah, ya. Entonces, así, obviamente, yo fui leyendo las recetas, que era lo más difícil. Claro, la letra del doctor. La letra del doctor. Entonces, así comencé. Y yo trabajé aproximadamente cuatro años en farmacia. ¿Ya te las sabías todas? Sí, aprendí mucho. Luego me conseguí un dinero, hice un préstamo. Gracias a Dios logré hacerlo. Y me puse mi primera farmacia. A los 21 años yo comencé con un negocio propio. ¿Ya tenías farmacia? Sí. Tuve farmacia. Manejé cinco empleados desde los 21 años, en el cual comencé a tener responsabilidad. La responsabilidad muy joven. Me iba súper bien. Comencé, adquirí otra farmacia. Luego conseguí otra farmacia. ¿Que les comprabas a las personas que estaban, o sea, vendiendo, no sé, o te armabas? Me armaba, me armaba. Me armé tres farmacias. ¿Como franquicias? No, era nombre propio. En ese tiempo me acuerdo que no había muchas cadenas. Eran como farmacias independientes. Recién estaban saliendo las cadenas. Pero a las tres ya tenías de tu mismo nombre. ¿Cómo se llamaban las farmacias? En ese nombre era Vicente Farma. Y luego pasé a ser a una cadena. Sí me acuerdo que las afilé a una cadena. Sí, las afilé a una cadena. Y luego de eso llegué a tener tres farmacias. Yo siempre digo, a muy temprana edad comencé a tener mucha responsabilidad. ¿Y eso es bueno o es malo? A ver, para mí fue malo. ¿Por qué? Porque no tuve la madurez y la responsabilidad en ese momento. No tuve una asesoría de un sistema de control. De lo que se vendía súper bien, hubo un momento que no asomaba el dinero. Llegué a una conclusión que había jugad dinero y jugad de producto. Cuando llegó un momento, otra cosa que yo siempre tengo que decir. Cuando tú llegas a tener algo, primero lo que te quieres es tener un carro. Claro. Quieres es ser vanidoso. Mostrar a la gente cómo te está yendo. Sí. Y eso no es bueno. No es bueno. No le recomiendo a nadie. Tienes tres farmacias a tu responsabilidad y me dices que eso es malo porque no sabías manejar de la manera adecuada toda esa responsabilidad. Todo ese dinero. Por falta de experiencia. La juventud. ¿Qué hacías tú, por ejemplo? Tú haces un día, ¿cómo se llama esto? ¿Registro de caja? Cierre de caja. Cierre de caja. Y te dan, qué sé yo, a ver esta farmacia, 500, la otra 500. Estás con 1,500 dólares en el bolsillo. Cada farmacia casi vendía 800 dólares en ese tiempo. Estoy hablando en el 2008, 2009. Ya. Llegué a tener mucho dinero en ese momento. Y cuando uno no tiene la madurez para invertir, te equivocas. Son 800 dólares de cierre caja diario. Ojo que por lo menos 500 o 600 dólares tienen que cubrirse gastos, ¿no? Como es la misma, la compra de mercadería, pago de empleados, pero a veces uno piensa que 800 dólares es ya tu ganancia. Es solo para lucir. Muchos pensamos eso. Claro. Y no piensas que primero tienes que pagar. Claro. Y después ver la utilidad a fin de mes. Entonces, yo comencé a comprar carro del año. A vivir el día a día, como todo, la mayoría de jóvenes a veces lo hacemos. En divertirse en discotecas, en alcohol y descuidar el negocio. Porque capaz que en ese momento no tuve una persona a mi lado, un familiar, un padre que me diga, a ver, un momento. Y todo eso pasa en el ser humano y muchos, los mejores empresarios han fracasado. Claro, pero tenga en cuenta también tú dices no tener un padre, un familiar que me diga, pero te apuesto que si es que hubiese estado un familiar, un padre que te diga, oye, no hagas eso. Tal vez con la euforía del momento, porque imagínate tener dinero bastante, capaz que ni siquiera hacíamos caso, ¿no? Uno se vuelve necio. Claro, se vuelve necio. Se vuelve necio. Y aparte, o sea, si me está yendo bien, ¿uno qué piensa? Tengo la razón, por eso me está yendo bien. O sea, nadie me va a venir a mandar acá porque me está yendo súper. Porque es mi dinero. Es mi dinero. Porque nadie me lo dio. Eh, correcto. Porque ni siquiera mis padres me lo dieron. ¿En qué gastabas el dinero en ese entonces? El ingreso de tres farmacias y se volvió una locura completa. Me compré un carro. ¿Carro del año? Sí, lo saqué a crédito. Me acuerdo que me gastaba mucho dinero en discotecas. En alcohol. ¿Cuánto era una discoteca? Por ejemplo, tú decías, me voy a una discoteca. ¿Cuánto más o menos tú decías al día siguiente? ¿En serio me gasté tanto? Una noche gastaba... ¿Cuándo fue tu noche así, la que más te asustaste por haber gastado una discoteca? En ese tiempo eran doscientos dólares. ¿Doscientos dólares en una discoteca? Dos mil ocho. Doscientos, trescientos dólares. Y como que para mí era normal ese tiempo. Porque yo tenía dinero. ¿Sabe cuál es el error que cometí? No controlar los negocios. No tener un buen sistema. Luego que el negocio iba para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Comenzó a bajar. Mala tensión. Personal que se sacaba el dinero, que se sacaba el producto. Fuga de producto y fuga de capital. Cuando yo me di cuenta, las farmacias ya no tenían producto. Los proveedores me estaban cayendo uno encima de otro. Ya no querían fiar. Ya no querían fiar. Ya no veía el dinero. La gente ya no llegaba a comprar. Entonces, yo digo, chuta. ¿Qué hago? Y tú no puedes reaccionar. Cuando, en ese momento yo no podía reaccionar. Todo era para abajo, para abajo, para abajo. Yo llegué a sobreendeudarme. Comencé a vender una farmacia. A lo que me den. Comencé a vender la otra farmacia. A lo que me den. Para poder pagar las deudas que tenía. Vendí todo y no me alcanzó ni siquiera para pagar. Quedé súper endeudado. Súper endeudado. ¿Las tres farmacias vendiste y te quedaste con nada? ¿Te vio con deudas o ya? Vendí carro. Me quedé en la calle. No tenía en qué trabajar. No tenía a veces ni para comer. ¿Vivías con tus familiares o ya solo? Ya vivía solo. Tenía un departamento. ¿Cubría la venta? Sí. Me acuerdo que una farmacia le vendía a un hermano. Un hermano mayor mío. Y tanto es la familia, por eso también es importante. Que luego de venderle a mi hermano, yo quedándome sin nada, le pido trabajo a él. Fui a trabajar un tiempo con él. ¿Para gastos? Para gastos. Para sobrevivir. Y quedé súper endeudado. Los proveedores me buscaban. Bancos me buscaban. Era terrible. Cuando yo... Hubo un momento que digo... Tener todo. Para luego perderlo todo. Ahí vi... Y... Noté que la vida... Primero toca ser humano. Porque uno comienza como a alzarse con el dinero. Y eso nunca... No es bueno. No es bueno porque... Eh... Yo... La gente te busca por las deudas. Y no sabes qué hacer. Me acuerdo que... Tú tienes ganas de meterte a muchas cosas. En ese tiempo se te vienen cosas... En la cabeza... No tienes idea. ¿Pensabas en su sitio? Eh... Alguna vez... No en su sitio... Sino... En el país. ¿Consumiste alguna vez? Sí, consumí. ¿Cuándo estabas en tu mejor momento? ¿O después? No, después. ¿Por la depresión? La depresión. Pero no me dejé vencer. No me dejé vencer. El alcohol. Hay mucha gente que habla y dice... ¿Cómo es esto de los amigos buenos y malos? Hay variedad entre un amigo cuando estás en los mejores momentos y hay otros tipos de amigos entre los peores momentos. Tú tuviste de los dos. ¿Notaste que había gente que solo era tu amigo por interés? Sí. Lastimosamente somos las personas así. Cuando estás bien te buscan, te llaman, te aprovechan de ti. Pero cuando estás mal, nadie asoma. Cuando yo estuve mal, solo mi hermano asomó. Nadie más. Todos mis amigos se desaparecieron. Todos se desaparecieron. ¿Les llamabas alguna vez por ayuda? Sí. ¿Y qué te decía? ¿Que no tienen? No. En esto, yo me acuerdo que mi hermano me dio la oportunidad de seguir trabajando, de ganar un sueldo básico. De tener todo, vuelvo y repito, a llegar, a estar casi en la calle. A estar días muy difíciles, muy difíciles. Yo buscaba los medios de cómo salir adelante. Luego no, me llené de valor. Primero le pedí a Dios que me ayude. Porque yo soy católico. Yo sé que Dios es muy grande. Y no es todo, obviamente, pero va de la mano. Va de la mano. Al llenarme de valor, a estar en una vida de no tener nada, ni siquiera para comer, me metí a estudiar. Otra vez. ¿Qué estudiabas, Jan? ¿Universidad? Universidad. En un instituto. Entonces, nuevamente se va y estudia marketing en la universidad. En un instituto, me dice. Sí. Antes de eso, estudié farmacia, una carrera de farmacia. Ya. Quería meterme a fondo a estudiar lo que es medicina. Porque yo buscaba la necesidad de ser más fuerte en farmacia. ¿Quería ser doctor? Quería. Yo siempre tuve la ilusión de armar una cadena de farmacias. De armar una cadena. También porque le vio y era buen negocio, ¿no? Sí. Y me metí a prepararme. Pero no se lo logró. No se lo logró. No acabé la carrera. Y se acabó porque ya no me alcanzó tampoco el dinero. Se quedaron las cosas ahí. ¿Iba por el marketing? Luego de eso, comencé pues trabajando con mi hermano. Me dio la mano. Y soy muy agradecido de él. Comencé a estudiar marketing. A los 25 años. De cero. De cero. Sin nada. Sin nada. Me busqué la forma como estudiar. Me gustaba mucho estudiar. En esta carrera. Me abrió. Muchos caminos. Me encanta el marketing. El marketing te abrió la mente hacia otros negocios, hacia otras actividades. Comencé a estudiar mercados. A ver cuál es la posibilidad de emprender. Ya. Porque tenía la necesidad. Tenía la necesidad de todo lo que había cometido. De todos los errores. No volverlos a hacer. Estudié un año marketing. Y luego sí me senté un día. Digo. Tenemos que hacer algo. No me puedo quedar. Yo soy hombre de negocios. Con lo poco que logre tener. Con eso voy a salir adelante. Comencé a buscar alternativas. Hablé con mi hermano. Hablé con un amigo de la infancia. ¿El quien compró la farmacia? Sí. ¿A él cómo le estaba yendo con la farmacia? Ni muy bien. Ni tan normal. Para sobrevivir. Para sobrevivir. Sí, sobrevivir. Dedicado él. Obviamente él trabajaba. 100%. Busqué a... Luego hablé con él. Y también con un amigo de infancia. Buscamos alternativas. Yo muy visionario para los negocios. Pongámonos algo de comida. ¿Qué ponemos de comida? Las ideas. Pollos. Papas. ¿Qué ponemos? Pongamos pollos. Yo veía que en algunos locales. Hacían cola a la gente para comprar pollo. Es mi oportunidad. Comenzamos a analizar más el mercado. Yo no sabía nada de... De pollos. Nada. No sabía que era cocina. No sabía que... Cómo asar un pollo. No sabía nada. Pero veo un gran negocio al ver que... En las noches, sobre todo... En algunos locales... Están haciendo fila para comprar pollo. Sí. Y luego de eso... Analizando todo... Digo... Aquí está el negocio. Comenzamos a buscar el nombre. Varias alternativas. Es un proceso. Ver el dinero. Claro. Porque no lo tenía yo. ¿Con cuánto... ¿Con cuánto empezaron? ¿Entre los tres? Me acuerdo que ese tiempo... Más o menos unos 15 mil dólares. ¿Es mucho o poco? Para un negocio. Porque, por ejemplo, ahora un negocio tiene estándares, ¿no? El negocio suelto tiene estándares, ¿ya? Sí. En ese tiempo, sí. 15 mil es fuerte. ¿Es bastante? Es fuerte en el 2008. Claro. Para mí, sí. Sobre todo cuando no se tenía... No se tenía... Reunimos dinero... Hicimos entre mi hermano y mi amigo... Una sociedad... Una sociedad y... Armamos entre 15 mil dólares. No sabíamos nada. Me acuerdo que... Al inicio el producto salía mal. Salía pollo crudo. La gente se quejaba. Y es que es así. Y yo digo... ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo se pone un negocio de pollo... Si no saben preparar pollo... ¿A quién confiaban todo el...? En los empleados. O sea, todo mi... Toda la responsabilidad estaba en el empleado. Y si el empleado se iba... Se dañó el negocio. Se cambiaba de receta. O sea, cada vez que se iba el empleado... Venía otra receta. Venía un nuevo consomé... Un nuevo alineo, etc. Porque no tenía experiencia. De estar en una farmacia... Bien internadito. Ya. Al llegar a un restaurante... A estar todo... De grasa, todo. Porque se vive así. O sea... El pollo es grasa. Es grasa. Claro. O sea, a mí me cambió la vida. Me cambió totalmente. Ahí recién... Supe que es... Lo que es... La humildad. Lo que es... Compartir con la gente. El ayudar a los demás. Ahí me di cuenta de muchas cosas. A los tres meses... De operar el negocio... El negocio se iba a quebrar. No... No iba a funcionar. Mi amigo... Me dijo... Esto no es para mí. No. Yo me voy por otra cosa. No. Si quieres, quédate tú. Yo le digo... Bueno. No hay problema. ¿Cómo se llamaba en ese entonces el restaurante? Los Pollos de la Trimismo. Ah, Los Pollos de la Trimismo. Sí. Claro, con otro... Logo. Otro logo. Después fui mejorando. Muchas cosas. Fue avanzando las cosas, fui trabajando, le metía ganas, madrugaba al mercado cinco, cuatro de la mañana para buscar producto más barato. Yo mismo asaba los pollos. Aprendí. En vista de que se cambiaba la receta cada que venía un empleado nuevo, entonces tocó aprender. Sí, me busqué la forma, investigué en internet, hacer salsas, cómo hacer pollos, cómo sacar recetas. Y así fui logrando. A los seis meses, mi hermano dice, no, yo me quedo, me voy por otro lado. Si quieres, quédate tú. A mí no me gusta esto. Págame mi parte, igual que mi otro amigo, y yo me retiro. Tan difícil quedarse solo. ¿Pero ya había para pagar las partes o cómo es? No, no tenía. Yo les digo, espérenme. Te debo. Te debo. Porque no sale. No se vendía. Se vendían cinco pollos máximo diarios. No se vendía más. Y yo digo, chuta que me metí. Voy a quebrar otra vez, ¿no? Me llené otra vez de valor. En ese tiempo comencé a estandarizar las recetas. Aprendí yo a hacer pollo, a hacer mayonesas, a hacer salsas, a hacer arroz, a hacer menestras, a hacer todo. Aprendí. Y luego sí que aprendí, cogí la batuta. Cogí la batuta y luego sí. Desde ahí, aquí se va a hacer esta receta. Aquí se va a hacer este otro. ¿Cómo se arma un proceso? Para la gente que nos está viendo, para los emprendedores. Porque, por ejemplo, un día funcionaba la receta del cocinero. Pero, cada que cambiaba de cocinero, cambiaba de receta. Hay un día en que dices, ¿sabes qué? Voy a armar yo. A ver, ¿cómo arma el proceso? ¿Cómo arma la receta? Bueno, en ese tiempo lo estaba yo haciendo como manualmente, empíricamente. Claro, ¿por qué? Cogía mi balanza, pesaba la hierbita, pesaba la cebolla, pesaba el comino, así, empíricamente. Y les daba ahí, por ejemplo, les decía, a ver, acá tienes, para hacer el caldo. Tienes que poner 10 onzas de esto, 5 onzas de esto y ya, en tanto de agua. Sí, pero a veces nosotros, me incluyo los ecuatorianos, nos gusta lo fácil. No, no, dice yo al ojo, papá, papá, al ojo, al ojo, al ojo. No, dice yo soy perfecto. Y tú te descuidabas y hacían mal. Pero tienes que estar tan pendiente de todo para que funcione. Pero fue funcionando poco a poco, poniendo orden en el local. ¿Y cómo pone, o sea, cómo, vuelvo a la pregunta, cómo patento, o sea, cómo creo esa receta, cómo hago? Ya, para alinear el pollo, yo madrugaba a hacer el alineo. ¿Tenía ya su bote de alineo? Sí, yo madrugaba a hacer el alineo. ¿Y con sus hierbas, con sus cosas ya? Sí, yo les dejaba, les estaba chequeando a mi equipo de trabajo que tenía, me acuerdo que dos bodegueros. Ellos alineaban y luego se llevaba al local. Pero yo me encargaba de hacer ya los alineos para estandarizar. Porque es bien complicado tener colaboradores porque es al ojo. Claro. Y no funciona así. Al ojo no funciona. Todo tiene medidas. Y así fui aprendiendo. Luego la gente comenzó a venir. Pero ya creando una receta. Una receta estandarizada. Una receta estandarizada. Y luego conocí a un amigo de un medio de comunicación, de una radio. Y me dice mi amigo, te hago publicidad, regalemos pollitos. Dime tú cuánto me vas a dar. Tú pon el precio. Yo te cobro lo que tú tengas. Pero arranquemos. Y así fue. Fue poquito, poquito. Fue anunciando en la radio. El primer asadero deportivo del país. Anda, ve el fútbol de tu equipo favorito. De la liga, del Barcelona. Así. Llegó un momento que comenzó a llegar a la gente. Y comenzó a llegar a la gente. Y yo comencé a utilizar el marketing. Lo que yo estudiaba, porque yo estudiaba marketing. Estudiaba en la noche igual. Y en el día, obviamente, trabajaba. Y en la noche dejaba encargados. Comencé a utilizar la publicidad en medios de comunicación. Y comenzó a funcionar el negocio. La gente se amontonaba para ver el fútbol. Llegó un momento que yo tuve que comenzar a cobrar un dólar para la entrada. Ahí yo me siento un día. Digo, mi negocio está teniendo éxito. Y comencé a pagar mis deudas. Yo estoy súper endeudado. Con mis socios, con todo el mundo. Comencé a pagar. A pagar, a pagar. Solo a pagar. El negocio comenzó. Tenía promociones. Dos por uno. Etcétera. Todo. Y yo me acuerdo que la gente hacía cola para comprar pollo. Comenzó el momento. Pero esto duró más o menos más de un año para que comience a tener éxito. Tan difícil arrancar un negocio sin saber nada. Las cosas, yo sí digo, pueden ser difíciles pero no imposibles en la vida. Para la gente que está emprendiendo, uno toca ponerse la camiseta. Uno toca ponerse. Estar al frente. Si no, no funciona. Y uno toca saber. Si dices, yo me voy a poner tal cosa porque veo que el vecino le va bien. Primero tenemos que aprender. Vicentico, ¿sabes hacer salsas? ¿Sabe alinear el pollo? ¿Hacer caldos, menestras, arroz, todo? Todos, todos los procesos. Capaz que al momento ya no lo hago por el tiempo. Pero yo estoy supervisando. Yo estoy ahí. Viendo de que mis chicos hagan, de que colaborándoles. Porque eso es de un líder, de un líder es el que enseña. Porque ahora ya no hay jefes. Y si es que existe una empresa que hay un jefe, no va a funcionar. Los líderes primero enseñamos para que nuestro equipo funcione. Si no, no va a funcionar. Es por eso que yo me meto tanto en el corazón de muchos emprendedores, que primero tenemos que tener pasión a lo que vamos a hacer. Primero tiene que gustarte. Gustarte. Si no, no. No es solo ganar dinero. Tiene que apasionarte lo que estás haciendo. Mauri, si nosotros no hacemos lo que nos apasiona, estamos equivocados. Estamos en el lugar equivocado, en el trabajo equivocado. Yo lo mismo les digo a mis colaboradores. ¿Qué te apasiona aquí? Te apasiona la cocina. Lo haces solo por necesidad. Que esa necesidad se convierta en pasión de lo que estás haciendo. Porque si no, no funciona. Lo mismo. Si tú te pones un negocio solo porque le va bien al otro, por querer ganar dinero, no. No funciona así. Si no hay pasión, si no hay ese, eso de que tú tienes que saber para liderar todo, no funciona. Ya empieza con este negocio a despuntar poco a poco y viene la idea de hacer una franquicia. De crear franquicias o cómo le llamaban entonces, porque ni siquiera eran franquicias para ese entonces. Uno dice, me voy a abrir otro local, ¿no es cierto? No habla todavía de franquicias. No, nunca. Cuando estaba en las farmacias, sí pensé en hacer una cadena y una cadena de franquicias. De marcar un nombre y hacer. Pero en esto de los pollos, no. ¿Cuál es la diferencia entre una franquicia y un local más? Entre abrir una sucursal que suelen desear y una franquicia. A ver, yo seguía estudiando. No dejaba los estudios porque yo sabía que el estudio va a la par del negocio, de la parte operativa. Logré armar un segundo local. ¿Qué le llamaba sucursal en ese entonces? Sí, sucursal. No era franquicia, nada, sino un segundo local. Ahí yo comencé a ver los resultados que mi negocio sí está en el mercado. Ahora sí está compitiendo, la gente le gusta, tiene aceptación. Y ajalaba el nombre. Y ajalaba el nombre. Patenté el nombre en ese tiempo, ya hice todo. Y también en ese tiempo me acuerdo que conseguí mi novia. Gracias a Dios es mi esposa. Y ella estudiaba en la mañana y yo estudiaba en la tarde. Ella se metió tanto al negocio, aprendió y salimos entre los dos. Por eso dice que detrás de un buen hombre hay una buena mujer. Y es donde comienza a funcionar todo. Pero esto no es fácil. Esto es, lo logré quemado los brazos, quemado las manos. Me acuerdo que en ese tiempo a veces se me encendía el horno. O sea, hay muchas cosas que yo pasaba. De estar en una computadora, asar pollo, es totalmente diferente. Y tú valoras lo que es la vida. Lo que es sufrir y luchar por lo que tú quieres. En ese momento recién lo valoras. Y en ese momento yo dije, todo lo que cometí no lo voy a volver a cometer. Porque yo ya pasé por eso. A tener cuidado, a controlar, a verificar, a estar pendiente, a madrugar. A estar ahí. Un emprendedor tiene que madrugar. Tiene que madrugar. Tiene que luchar. Hay días, hay momentos que no tienes tiempo ni para comer en un restaurante. Por atender a tus clientes. No comes. No comes. Tú estás comiendo y viene un cliente, primero es el cliente. Y así. Y todo eso te ayuda a crecer como empresario, como persona. Y yo no me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada. Porque todo lo que cometí me enseñó. Porque nosotros los seres humanos a veces somos necios. Y de los errores aprendemos. Claro. Bueno, ya avanzando con esto de las franquicias, ¿cómo funciona una franquicia? ¿Qué, qué? Yo no tenía mucho conocimiento de franquicias. Comencé, busqué una asesoría. ¿Si hay ecuatorianos que franquician? O sea, que dan asesoramiento en eso o personas internacionales. No, si hay ecuatorianos. Porque ahora yo he visto y en estos últimos días he estado viajando por la capital y vi la bola de bastantes negocios que trabajan en modo de franquicias. Está de moda últimamente en Ecuador. Sí, tenemos que entender algo de franquicias. Primero, una franquicia no es solo dar un nombre. ¿Es vender un proceso? Es vender un proceso. Tras de eso hay un proceso manuales. Hay estandarización de producto. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué es? Manuales operativos, manual de procesos, manual de marca. ¿Cuántos manuales hay para una franquicia? Pueden existir hasta... En los suyos, por ejemplo. Ya, nosotros tenemos seis manuales. ¿De qué nomás? ¿El primer manual es de...? Manual de marca. De marca. ¿Qué es la marca? Todo el diseño. El logo, cómo se tiene que utilizar, los colores, etcétera. Manual de operativo. ¿Cuál es ese manual operativo? ¿Dónde están parte de las recetas? ¿Cómo se tiene que manejar para hacer la menestra, para hacer el consomé, para el tiempo de cocción del pollo, etcétera? Ya. Y, por ejemplo, el alineo principal le hacen en la matriz. Porque, por ejemplo, ya una vez que venden, qué sé yo, puede filtrarse la información y pueden haber otros pollos que lo vendan en la esquina con la misma receta. Por obede circunstancia se filtra. Ah, bien. Bueno, buscamos una asesoría y nos ayudó en los procesos, en estandarizar el producto. Costó mucho dinero, mucho dinero. Para crear una estandarización de producto. Sí. Un sistema de franquicias se llama esto, para armar un sistema de franquicias. Porque en el mundo pueden ver muchos sistemas de franquicias, muchos modelos. Hay franquicias que te dan todo el producto, que no te dejan comprar nada. Hay franquicias que manejan todo, la administración, que te dan un porcentaje. Hay franquicias que tú administras, pero te dan el producto. Un sinnúmero de modelos de franquicia. Entonces, buscar el modelo de franquicia es fundamental. Uno que se acomode al modelo de negocio. Sí. Buscamos una asesoría. Duramos tres años para vender la primera franquicia. Pero, claro, para vender eso. Pero sigo con la pregunta. ¿Ustedes siguen creando el alineo o la receta lo hace en cada lugar? Ya, ahí llega el momento de que cuando yo comienzo a vender las franquicias, yo seguía haciendo, alineando el producto, el pollo, que es nuestro producto principal, artesanalmente. Claro. Pero ya bajo el crecimiento, porque ya, en ese momento ya llegué a tener tres locales ya. Ahí recién comencé con el modelo de franquicias. Y ya por la cantidad, hay pollos que el uno ya te sale, el uno con más alineo, el otro desabrido, etc. Entonces, esos son los errores que se trabaja artesanalmente. Que la gente dice, pero la vez pasada estaba más rico. ¿Y ahora qué pasó? ¿Cuál es la solución? Porque artesanalmente ya alinear mil pollos, dos mil, ya es un poquito complicado. Ya no lo puedes. Comencé a analizar el crecimiento de los pollos de la tri. Ya son otras cosas. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, el crecimiento es aliarte con proveedores grandes que te ayuden a crecer, que vayas de la mano. Hacer negociaciones arriesgadas. Es decir... Y comencé a hacer una alianza con Pronaca, que es una de las marcas más grandes del país en alimentos. Ah, y él te vende el pollo ya alineado. Sí. ¿Pero qué patenta...? Nosotros comenzamos a hacer pruebas, porque una cosa es alinear el pollo y otra cosa ya es industrialmente. Claro, pero alinean... La receta yo le di, le dimos a Pronaca y comenzaron a hacer el desarrollo bajo toda la tecnología. Nos duró casi ese desarrollo casi un año. Hasta llegar al pollo como es. Como es. Que él... Ibanos a sábados, que le falta un poco más, que queremos más dorado, etc. Hay muchas cosas. Y me imagino que tú también haces una investigación hacia otras marcas. Por ejemplo, el sistema de KFC. Sí. ¿Funciona igual? Funciona. ¿Igual? Todo industrial. ¿Le dan también a una marca grande que prepare la línea o sí? ¿O preparan ellos? Bueno... Según lo que se sabe, ¿no? Según lo que... Bueno, hay marcas que de pronto ya tengan la misma tecnología que de pronto tiene Pronaca. Pero hay marcas que tengo entendido, muchas marcas grandes internacionales, que lo hace igual como para los pollos de la tri. Porque es imposible alinear 5 mil pollos artesanalmente. Entonces digo, no, esto se me está yendo de las manos. El crecimiento está subiendo. Y llegó el momento de... Ahora, ¿qué hacemos? Cambiar los procesos. Y Pronaca me abrió las puertas. Bajo el crecimiento que teníamos, bajo el proyecto que nosotros le presentamos. Para que ellos vean que sí, que sí se puede. Porque va a haber un crecimiento. Porque tampoco es negocio alinear 500 pollos. No es negocio. Claro, debe haber, qué sé yo, mínimo 2 mil pollos diarios. Presentar un proyecto del crecimiento que vas a tener. Incluso distribución también. Distribución. Entonces, llegamos a un acuerdo y comenzamos a trabajar. A nivel nacional, que Pronaca nos entrega, nos alinea. Y hay, por ejemplo, penalidades. De que, por ejemplo, si se filtra mi receta de Pronaca. Sí, todo eso es bajo documentos y todo, contratos y todo. Y así se hizo, se creció los pollos de la tri. Hablábamos de los manuales de marca, por ejemplo, que tiene seis manuales. Me decía uno, que es el manual de imagen. Manual de imagen. Manual de procesos. Manual de procesos. Manual operativo. ¿Cuál es el manual operativo? El operativo es sobre las recetas. Sobre todo lo que es, cómo preparar el consomé, cómo preparar la menestra, cómo hacer la ensalada, cómo procesos de bróster, proceso de asado y todo. Sobre los otros procesos, el manual de capacitaciones, que es sumamente importante. ¿Qué es el manual de capacitaciones? Ahí está la bienvenida, cómo tiene que saludar a los clientes, cómo tiene que atender a los clientes, cómo tiene que servir a la mesa, etc. Esos son de capacitaciones. Ya está el manual financiero. Hay muchas cosas sobre el financiero. El de marca, que también ya acabamos de hablar, sobre el logo. Claro. Sí. Todo esto conlleva a que funcione una franquicia. Porque retrocede un poquito. No es solo dar un nombre, pues. Claro. Eso no es una franquicia. Normalmente en franquicia se llama dar una licencia de franquicia. Licencia de franquicia se llama. Das tú. Para que repliquen lo que ya está probado. Lo que ya está plasmado. Lo que funciona. Porque si no, no. Si una franquicia quiere hacer lo que él quiere, no funciona. Porque si... Por eso es franquicia, una cadena de franquicia. Para que todos hagan lo mismo. Desde el uniforme. El ambiente que está en el local. El saludo. El saludo. La música. Que tenemos que tener en el televisor. Eso es una franquicia. A todo eso tienen... Manual. Manual de que, por ejemplo, en el televisor siempre tiene que estar fútbol, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿a qué vamos? A que si alguien se mete a una franquicia, tiene que estar de acuerdo a lo que va a ser, lo que es una franquicia. Si no, eso no funciona. Hay muchas franquicias que han quebrado a nivel nacional. ¿Por qué? No es... Vuelvo y repito. Le va bien, dice ya, te vendo el nombre para que te pongas en una franquicia. No es franquicia, señores. Eso no es franquicia. Primero toca trabajar. Nosotros hemos... Hasta ahora seguimos trabajando. No hay que... Siguen habiendo cambios. Claro, obviamente. Cada año hay cosas nuevas. Todos tenemos que innovar. Hacer algo diferente. ¿Qué hizo Pollos de la Tri? Unir la temática deportiva con la alimentación, que no lo tenía nadie en el Ecuador. Eso es lo que hizo Pollos de la Tri. Y por eso tuvo el éxito que está teniendo el momento. Él dirá a un local a llorar de emoción de su equipo. Cuando pierde llora. Y cuando ganan igual llora. Yo he visto porque yo lo he vivido. Claro. Yo es más, iba con mi corneta. Me hacía hincha de todo mundo. Con tal de animar el fútbol. Iba con mi corneta y un bombo. Yo tenía. ¿Ya? Sí, yo tenía. Hubo una vez que jugaba Barcelona Liga. Me acuerdo. Y que tuve que separar, porque tenía dos pisos. Un subterráneo. Y es el primer local. Un subterráneo y el primer piso. Que tuve que separar los hinchas del Barcelona abajo. Y los hinchas de la Liga acá arriba. Por cualquier cosa. Porque los fanáticos son peligrosos. Claro. Cuando hay el fanatismo extremo. Sí. Entonces, el fútbol. Esas son las emociones que vendemos en los pollos de la tri. Claro. ¿Y qué pasó? Yo tenía que estar como tranquilizando y atendiendo. Yo atendía las mesas ese tiempo. Yo ofrecía la cervecita, el pollo asado, el bro. No tenía broste todavía. Solo asado. Ya después vamos al broste. Y ofrecer. Y a meter. Bulla. Con una corneta y un bombo andaba yo. Es más, yo tengo fotos todavía en mi Facebook personal. Como inicia. Que les invito. Como Vicentico está. Tengo muchas fotos, videos. ¿Cómo inicié? Claro. Miren, esto a veces es bonito contar. Porque hay mucha gente que se ilusiona poniendo un negocio. Está bien de ilusionarse. Pero dentro de esto tiene que haber una pasión y una constancia. Si hoy me va mal, tranquilo. Mañana me puede ir mejor. Hay una duda también. ¿Se puede utilizar el nombre de la tri? Porque la tri hace alusión al fútbol y sobre todo de nuestra selección. De la tri. Ya, a ver. Nosotros patentamos en el 2012. Nuestro nombre como la tri. ¿Cuántos locales estaban en ese entonces? Un local. ¿El primer local? El primer local. Nosotros patentamos y como alimentos. Como venta de comida rápida. Nosotros no tenemos nada que ver con la tri. Nuestra selección que es muy querida. Respeto, apoyo mucho al fútbol y todo. Obviamente, si ellos quieren hacer algo, pues no podrán porque nosotros patentamos primero nuestro nombre comercial. ¿Y alguna vez hubo alguna conversación con la federación? Tuvimos un pequeño encuentro sobre un nuevo nombre que estábamos patentando, que no nos querían dejar patentar, pero al final se logró porque obviamente nosotros patentamos primero. ¿Ellos también tienen patentado la tri? Al momento sí. ¿Pero de ellos de qué es? ¿Cómo funciona? Como fútbol. ¿Fútbol? Y ellos van a todo, por ejemplo, todo lo que sea deportivo, incluso uniformes. Todo. Ahora esas, ¿cómo se llaman estas páginas de apuestas? Estas, ¿cómo se llaman estas cuentas? Páginas de apuestas, ¿no? Páginas de apuestas, ¿no? Sí. De apuestas y todo eso. Entonces, todo lo que va alineado al fútbol. Y ustedes son dueños de todo lo que haya… Alimentación. No hubo algún encuentro y dice, ve, negociemos, hagamos algo. No puedes utilizar, sí puedes utilizar. ¿Hubo alguna vez algún encuentro con la federación? Es más, nosotros quisimos algún rato ver si es que podemos llegar a futuro. Aportar algo para el fútbol ecuatoriano porque ese es nuestro lema. De un encuentro que, así, problemas fuertes no hemos tenido. Se llegó al acuerdo que… Pero sí tuvieron una reunión. Sí, nuestros abogados tuvieron una reunión y todo se solucionó. No hay ningún problema al respecto. Todos ellos utilizan el tema del fútbol y nosotros el tema de la comida, de la niña de comida. Y todo, todo en paz. ¿La gente qué dice, Pedro? A ver, sí, muchos creen que es de algún jugador. Ya. Porque algo muy importante que yo siempre lo tuve. Comencé a trabajar, la mayoría con negritos de esmeraldas en los pollos. Ah, o sea… El personal, el personal. Personal. Sí, el personal era la mayoría personal… Afros. Afros. Claro. Entonces pensaban que los pollos de la tri eran de algún jugador, de la tri, etc. Claro. Entonces la gente preguntaba, ¿y de quién es? ¿De qué jugador es los pollos de la tri? Y yo la verdad que a mí no me gusta decir que uno es el dueño y todo eso, porque no. Uno es un trabajador mazo, uno es alguien que le ha metido ganas. No. Eso y hay mucha gente que me ubica, sabe cómo yo crecí, sabe mis raíces. Hay gente que también critica. O sea, en este mundo estamos para todo. ¿A qué le atribuyes el éxito de los pollos de la tri? ¿Qué crees? O sea, cualquiera se puede poner pollos, ¿no? Sí. O sea… Hay en toda esquina. Claro, hay en toda esquina. Y de hecho acá en esta calle donde estamos en la entrevista hay como cuatro asaderos. La pregunta, ¿a qué le atribuyes el éxito de los pollos de la tri? Al ser diferentes de la competencia, al tener un producto diferente, al llegar a los clientes, la constancia que le das a diario al inicio. Y nosotros le seguimos dando dedicación. Yo es más, hasta el día de hoy no puedo salir del país. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo sé que mis negocios necesitan todavía de mí. Necesitan los feriados. Yo estoy pendiente de mis negocios. Yo estoy pendiente. ¿Cuándo te tomas un feriado? ¿Después que pasa el feriado? Sí, yo recomiendo a las franquicias, es donde más tenemos que trabajar, porque la comida, nuestros clientes en el feriado buscan comida. O sea, nosotros los empresarios necesitamos ser un poquito más visionarios, decir, no pues, ¿yo para qué me voy a ir el feriado si tengo un negocio? Tengo que estar viendo qué falta, si es que tienen pollos, si es que tienen papas, si es que está el personal. O sea, tenemos que estar pendientes. Si no, no funciona el negocio. El antes y el después de los pollos de la tría, o sea, ¿cuál fue ese detonante que le lleva al éxito del de los pollos? ¿El hacer qué? Porque, o sea, por ejemplo, habla... Sí, primero, a mí me gusta ser muy sincero. Pagué bastante dinero por asesoría. No es que no me sirvió, pero las asesorías tienen que saber mucho del negocio. Porque no es lo mismo farmacias, no es lo mismo helados, no es lo mismo ferretería. Son negocios diferentes. Claro. Que yo me metí a estudiar franquicias para modificar los sistemas y buscar un nuevo modelo. Porque era bien duro al inicio vender una franquicia. Y cambié muchas cosas. Ahora yo hago los manuales con mi equipo de trabajo, obviamente no lo hago solo. Porque no se puede abarcar solo. Se hizo algunos cambios dentro del sistema de franquicias y ahí cogió forma. Buscó forma. La gente comenzó a invertir en los pollos de la tría. Y hace poco armamos Corporación La Tría. ¿Cómo se arma Corporación La Tría? Para administrar la marca a los pollos de la tría. Y muchas marcas más que vengan. Entonces, al ver el crecimiento, yo armo una compañía con la mayoría de departamentos. Departamento de marketing, departamento de contabilidad, talento humano, comunicación, supervisión, etc. Para que funcione, porque yo no puedo solo. No se puede. Claro. Hay que saber delegar. Delegar. Si bien es cierto, uno es la cabeza. No hay que descuidarse. Tengo que estarme verificando todo. Claro. Y los momentos más difíciles del negocio son los problemas que pasan en la sociedad. Que pasan como país. Que pasan en el mundo. No hay que ser. Mire, Mauri. Pasar una pandemia tan dura. Todo disfrazados. Trabajar como con estos overoles. Es duro. Porque la gente tenía hambre. La gente en la calle tenía hambre. Yo me acuerdo que yo era tan solidario, la obra social siempre me ha ayudado a mí, eso ha sido mi fuerte. Desde brindarle, la obra social no es solo para los seres humanos, porque yo quiero mucho a los perritos, desde darle un huesito a un perrito. Desde brindarle un plato de comida a alguien que lo necesita, yo me acuerdo que yo salía en mi carro disfrazado con mascarilla, todo tapado y repartía comida en los semáforos a los policías, militares, guantes, mascarillas y así era. Si bien es cierto, yo también publicaba mis videítos, hacía videítos y publicaba, porque de alguna forma, que la gente también sepa de la parte humana de nosotros. Eso también me ha ayudado, porque es dar y dar, ¿no? Y la gente compartía, decía, qué chévere, eso es bueno. Visitaba fundaciones, jóvenes con cáncer, etcétera, muchas cosas. Entonces, todo es un proceso. En pandemia, me acuerdo que tocaba atender por una ventanita para domicilio y los negocios sobrevivieron. Qué duro. ¿Qué afecta la pandemia económicamente? Para mí, yo creo que fue una oportunidad para ver cómo nosotros fuimos una de las marcas de mayor crecimiento en pandemia. Yo abrí muchos negocios en pandemia. Busqué la forma de cómo llegar a mi consumidor con domicilio, las plataformas. Me acuerdo que yo tenía un celular y yo me pasaba horas recibiendo mensajes para domicilio. Yo contactaba, llamaba, enviaba. Ya me dolía hasta los dedos de tanto escribir. Pero yo me buscaba la vida. Esa es la nueva forma de cómo trabajar. Si fue un rato para otro de que reuniones por Zoom, plataformas, todo digital. Así fue, claro. Y es lo mismo. Ahí nos actualizamos de muchas cosas que en Ecuador no había. Entonces, yo me doy cuenta, digo, toca aprovechar también de algunas cosas. No todo es malo. No todo es malo. Y sí, se fueron muchos amigos. Muchos amigos se fueron familiares por la pandemia. Pero los que quedamos, luchamos. Usted habla también de que, por ejemplo, el emprendedor, el que empiece con un negocio, tiene que saber hacer absolutamente todo. Manejar el negocio. Manejar el negocio. Tener pasión. Y me comentaba un amigo, me decía que Vicentico muchas veces llegaba y Vicentico era el que estaba limpiando y nunca decía yo soy el jefe. Hay actividades que todavía las hace. De limpiar, por ejemplo, de estar pendiente en el local. De ciertas actividades que muchas veces ya no las hacemos. A mí me apasiona estar en el local. Yo quiero estar en contacto con el cliente porque me gusta. Pero a veces no me da el tiempo. Pero a veces cuando veo que la gente está esperando, yo cojo, yo llevo en mi bolso. Tengo un bolsito que ando a traer para hacer contenido, para firmar, para hacer videos. Y también llevo mi cofia, que se llama, el gorrito, como se lo pueda llamar, y mi mandil y mi camiseta. Y me pongo a trabajar, a atender, porque los clientes es lo primero. Cuando está el momento de locura. Es más, este es el bolsito que ando a traer. Mira. Ya. Este es. Aquí tengo mis micrófonos. Para hacer contenido. Para hacer contenido. Siempre estoy grabando cualquier cosita. Ya. Por acá tengo un pequeño pedestal para hacer los en vivos. Ese es el kit de trabajo. El kit de trabajo. Y yo esto ando a traer en mi carro. Y esto. Siempre toca andar uno puesta a la camiseta. Este es mi uniforme. Asadero deportivo. Pollos de la tri. Y esto es lo que decía. Un delantal. ¿Ve? Un delantal. Y esto es el. Siempre. Porque uno toca estar en la cocina. No puede entrar con los pelos por todo lado. Claro. Uno para ayudar tiene que andar preparado. Yo. Esto se coge bien. Se agarra el cabello así. Y se pone bien. Y está listo para trabajar. Por eso mis videos que. Contenido que hago yo. Hago cortando el pollo. Despachando. Entonces. Cortar el pollo también es un arte. ¿No? Sí. Yo hice un contenido de que. Yo le decía a un colaborador. Córtame el pollo en 10 presas. Y él me decía. No. Solo salen 8. Yo cogí y le digo. Por favor me permites. Pa, 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 ya, listo. Entonces. A mí me apasiona. El estar en el local. Porque. El de saludar. El de dar la bienvenida a un cliente. El de ver que un cliente ingresa a un local. Eso le da alegría. Porque con eso. Uno se paga. Se crece el negocio. Claro. Si no hay clientes. ¿Qué hacemos? ¿Qué nivel tiene las redes sociales en un negocio? ¿Cuál es el. Como le digo. El grado de que debemos estar en redes sociales. Ahorita si el negocio no está en redes sociales. No está en nada. El grado de importancia de las redes sociales en un negocio. El grado de importancia. Ahorita. En esta actualidad. Hablando de. De nivel. Yo pienso que tiene que estar en lo más alto. Porque si. No tiene una página. Un sitio web. Si no tiene una fanpage. Si no tiene un. Ahora TikTok está de moda. No está en nada. El negocio. No saben. ¿Qué venden? ¿Qué ofrecen? Todos los días hace contenido. Vicentico. Casi todos los días. Bueno. A veces. Chuta. No me da el tiempo. Ya de noche. Llego. Hago cualquier cosita. Edito. Yo mismo edito. Porque gracias. Las herramientas están ahí mismo. Solo de investigar. Por eso. Me he metido un poquito. A estudiar. A investigar. Y todo. Aprender. Pero lo hago con mucho cariño. Sí. Y así mismo mucha gente. O sea. Hacerlo con cariño. Lo que tú haces. Lo que tú vendes. Es lo mejor. Así la gente te critique. Pero que la mayoría esté contenta de lo que haces. Está bien. Porque no vas a. No a todos los vas a tener contentos. Eso sí es verdad. No a todos. Pero tienes que exhibir. Tienes que vender tu producto. Y yo se les digo. Y hay muchas empresas. De marketing. De publicidad. Que lo hacen. Y mira Mauro. Y tú lo haces súper bien. Y te felicito. Porque estás en lo más alto. De esto. Del podcast. Porque no es de la noche a la mañana. Es un trabajo que viene de hace mucho tiempo. Y a veces la gente dice. Chuta. Pollos de la tri. ¿Qué hizo para crecer? O sea. Tenemos que. A veces nosotros. No tenemos un medio de comunicación. Donde podemos. Decirle a la gente. Cómo fue. Y la verdadera gente que nos conoce. Yo tengo mucha gente. Que me vio nacer. O sea. Me vio. El desarrollo. Me vio como fracasé. Y esa misma gente. Me sigue. Viendo. Dice. Chévere Vicentito. Le sigo en TikTok. Le sigo. Vea. Ya ha llegado a Cuenca. Ya ha llegado. Está en diferentes ciudades. Ya está haciéndose una foto. Un video. Ya está bailando. Eso es. Pero con mucho cariño. Tiene bastantes franquicias a nivel nacional. ¿Y a todas se va? Sí. ¿Todas? Casi no recorro muy seguido. Tengo un equipo de supervisores. Yo salgo casi cada dos meses. Por el tiempo. Recorrer todas las franquicias. Tengo reuniones en la oficina. Tengo varias actividades. Pero por ejemplo. Me voy a alguna franquicia. ¿Cómo hago? No sé. Para medir la calidad que está saliendo. O sea. Un día voy. Pido unas papas con pollo. A ver si es que están dando la misma calidad. Hago ese. Sí. Tenemos supervisores. También tenemos supervisores. Hablándolo. Yo creo ya mente de supervisores. Como clientes fantasmas. Que analizan eso. Que esté saliendo el mismo producto. Claro que. A mí me gusta ser muy sincero en esto. Siempre hay. Pequeños errores en cada local. Siempre. Y eso lo va a existir. Hasta las cadenas internacionales lo existe. El que me diga que no. Está equivocado. Porque no somos perfectos en la vida. Tratamos de estandarizar el producto. Sí. Pero por ahí a uno le puso un poquito más de sal. Etcétera. Porque trabajamos con personas. Con trabajadores. Con seres humanos. Y son días en las recetas. Y yo sí. Cuando yo doy capacitaciones a mis colaboradores. Les digo. Chicos. Este negocio es de ustedes. Mientras ustedes trabajen. Ustedes cuídenlo. Hagan idea que ustedes se invirtieron aquí. Porque ahí es donde a uno le duele. Cuando uno pone el dinero. Y yo doy muchas capacitaciones de liderazgo. Atención al cliente. Y eso. Casi la mayoría de los colaboradores. Siempre hago charlas. Porque eso. Yo he aprendido muchísimo de esto. Porque yo enseño lo que yo aprendí. Lo que yo pasé. Entonces le digo. Llega un joven de 18 años. ¿Para qué necesitas trabajar? No es que tengo que comprarme el celular del iPhone. Que tengo que comprarme la mejor ropa. No, mijo. Estás equivocado. Si no es. Tú tienes que trabajar. Porque ahora estás joven. Porque ahora estás joven. Porque ahora necesitas. Para hacer algo bueno. Las cosas son sustituidas. Cosas que puedas. Vanidades. Eso es después. Porque no es solo para esto. Trabajar. Los jóvenes. Lastimosamente. Pasamos por eso. Pasamos. Porque yo pasé. Pues le digo. Mira. Siéntate. Y te voy a decir. Ahora que tienes fuerzas. Tienes que aprovechar. Arma tu departamento. Con una cocinita. Con tu camita. Con una refri. Arma. Arma. Porque eso te va a servir. No pienses en el carro. No pienses en la moto. Y a veces nosotros. Gastamos más de lo que ganamos. Por eso es la situación. Lastimosamente. Nosotros no tenemos una educación financiera. Y por eso tenemos muchos problemas. Y es donde yo. He aprendido mucho sobre eso. Y es donde yo digo. A un emprendedor pequeño. Y es más. Yo asesoro a muchos jóvenes que están emprendiendo por todo esto. Porque no quiero que les pase lo que a mí me pasó. Porque es duro. Es duro. Estar casi sin comer. De tener todo. A no tener nada. De que mi familia me diga. ¿Qué pasó? ¿Por qué perdiste? Por vago. Por borracho. Es durísimo que la familia te haga hasta un lado. Pero yo digo. No. Esperemos. Esto. Esto tiene que cambiar. Son 12 años que han pasado. 12 años. Y no es que sea la mejor empresa de Ecuador. Pero sí somos una de las cadenas más grandes de comida rápida. Y con dedicación y esfuerzo a diario se lo he logrado. Todo se puede. Y gracias a mi esposa y a toda mi familia. Muchísimas gracias Vicentico. Ha sido una tarde genial conversar muchos temas que son muy lindos. Sobre todo para la gente que está emprendiendo. Para la gente que está empezando un negocio. Siempre hay esas palabras de aliento. De que sí. Sí se puede. Sí se puede. Primero. Perder el miedo. Para los que están emprendiendo. Para cualquiera. Así se pongas. Unas salchipapas. Un coche en la esquina. Es inversión. Tienes que perder el miedo. Ojo. Muchas de las veces. El que quiere emprender. Él tiene que estar decidido. Yo sí digo una cosa. A veces. Los mismos amigos. Los mismos familiares. Dicen. No te pongas. Más te va a ir mal. Desde ahí. Ya estás arrancando mal. Tienes que lanzarte. Para ver si es que te va bien. Entonces. Y compasión. Dedicación. Va a haber momentos. Que no vas a tener ni para riendo. Va a haber momentos. Que no vas a tener. Ni para pagar a tus empleados. Y ahí es donde vas a sacarte las ideas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Voy a mi marca. Hacerle que. Buscar publicidad. O sea. Buscar la forma de cómo. Cómo llegar. Que conozcan. Y ser creativo. Visionario. Porque nosotros. No solo tenemos que mirar al frente. Sino también a los lados. Porque a los lados hay muchas oportunidades. Claro. Y con esto termino. Para. Mi familia. Que me apoya. Mi hijo. Mi hija. Mi esposa. Ellos son la fuerza. Y ¿sabe quién más? Para todas las personas. Que trabajan. Y llevan el. El pan a sus casas. Porque nosotros lo que hacemos es. Dar fuentes de trabajo. No hacemos más. Un empresario. Actualmente. Tiene que pagar muchas cosas. Y no es solo el bolsillo del empresario. Mentira. Hay muchas cosas. El que se mete a un negocio. Es porque le gusta. Y tiene que estar preparado ante todos los problemas. Que se vienen. Porque se van a venir muchos problemas. Entonces lo que hacemos. Es seguir. Dando fuentes de trabajo. Eso es lo que hacemos. No llenamos el bolsillo nosotros. Porque. La mayoría de empresarios. Que me están viendo. Han de estar de acuerdo conmigo. Y los colaboradores. Que se pongan la camiseta. Y que den lo máximo. En toda la situación. Que está pasando. Que estamos pasando. Ahora es más. Donde tenemos que producir. Como Ecuador. Cumpliendo 12 años. Lanzamos la nueva marca. Que se llama. Las Burger de la Trí. Justamente. Para los jóvenes. Para los jóvenes. Que no tienen. Que salen del colegio. O que salen de la universidad. Y no tienen. No tienen que hacer. Es una inversión pequeña. Un puesto pequeño. De papas. De hamburguesas. Que lo puede manejar. Tranquilamente dos personas. Se lanzó esta semana. Este mes. Que fue el aniversario. De los pollos de la Trí. Y ahí está. Ahí está la oportunidad. O el franquiciado. Y si. Estamos armando. La. El modelo de franquicias. Pero. Es para. Para. Para esa juventud. Para darles. Oportunidad a todos. Y. Gracias a todos. Gracias a nuestros. Distinguida clientela. Que. Consume nuestro producto. Una empresa ecuatoriana. Porque sin ellos. No hacemos nada. Nosotros nos valemos. De dar un buen servicio. Un. Un buen producto. Una buena atención. Para que. Nuestros clientes vengan. No somos perfectos. Tenemos que cada año. Ir mejorando. Ir mejorando. Ir mejorando. Y es muy duro. Entrar a una ciudad. Claro. Posicionar la marca. En una ciudad. Nosotros nos ha costado. Mucho dinero. Posicionar nuestra marca. A nivel nacional. No solo es una marca local. Es a nivel nacional. Y ponerme yo la camiseta. Porque no solo hago eso. Hago contenido. Me gusta. El. 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 Las redes sociales. Estudio. Ahora estoy estudiando radio. Y televisión. Me gusta la locución. El periodismo deportivo. Estoy metido en. Alguna radio. Y eso. Porque. Tenemos que seguir aprendiendo. Más. Cosas. Como seres humanos. Nunca. Tenemos que dejar de aprender. Eso. Si es verdad. Entonces. Les agradezco. Muchísimo. Mauri. Gracias. Por la oportunidad. Estoy muy contento. De estar. Contigo. Gracias. Por la amistad. Y pues. Que todas las cosas. Cambien. Por el bien. De la economía ecuatoriana. Muchísimas gracias. Vicente y con. Muchísimas gracias a ustedes. Y nos vemos en un próximo episodio. Chao. Hemos presentado. El podcast. De Mauri. Garnica.